Bueno, vamos a continuar hablando de todo esto, de lo mal que va la economía y está en línea con nosotros justamente el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, a quien vamos a saludar, Eduardo Beliboni, buen día, ¿cómo le va? Un placer saludarlo aquí de este lado, Walter Ayala y mi compañero Galo Trinidad, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, buen día. Bueno, los movimientos sociales... ...a la nueva fórmula jubilatoria, queremos conocer su visión con respecto a esto, Beliboni. Sí, estamos marchando el día miércoles, acompañándonos como si estuvimos la semana pasada también, cuando se produjo ese episodio represivo, muy desagradable, la verdad que no querés vivir para ver un gobierno pegarle a un jubilado con la Policía Federal, porque por supuesto no son los policías individualmente, sino una fuerza que tiene una voz de mando que ordenó pegarle a un jubilado, pegarle a una jubilada, un señor mayor de 70, de 80, como había, algunos se quedaron bastante golpeados, me llamó mucho la atención que esto no fuera un escándalo nacional y que las centrales obreras no abrieran la boca. Dijeron algún comentario, pero son cosas al pasar, digamos, sin ningún tipo de... Paso desapercibido. Paso desapercibido, es muy grave pegarle, hasta ahí un cantante muy popular, Papo, que hizo una canción. Sí. Hay un límite, nada, a los viejos no, con los viejos no se puede meter con nuestros queridos viejos. Yo digo a nuestros viejos como si yo fuera joven, estoy saliendo de una oficina de la nación y terminar de jubilarme, voy a pensar en los que dicen que nunca laburé, por suerte me he podido jubilar porque laburé y aporté toda mi vida. Muéstrelo, muéstrelo después, muéstrelo a los canales que hablan de usted. Sí, no sé, ya no tiene sentido, han hecho tantas veces el papelón a algunos canales. La nación un día y puso la inteligencia artificial para preguntarle qué trabajaba yo. Habló tanto la inteligencia artificial que tuvieron que cortarlo, porque yo trabajo desde los 18 años, he tenido infinidad de trabajo, y bueno, desde el perrocarril, colectivero, fui electricista, de todo, hice mi vida metalúrgico. Bueno, por suerte he salido de la ANSER recién y me voy a jubilar, así que primicia para la radio de usted. Ah, bueno, qué bien. Se jubila, no de la lucha, le puedo asegurar que no es posible. Nadie se jubila de eso, nadie se jubila de eso. Seguro se puede jubilar, encima de esta semana en la que nos, un lunes empieza una semana en la que el gobierno acaba de vetar el aumento miserable que había, porque la verdad que era aumento miserable, 17 mil pesos eran para un jubilado de la mínima. ¿Se puede evitarle un aumentito de un jubilado que lo vemos, de muchos reportajes que se hacen, que va a una farmacia y deja algunos remedios y dice, o como, o tomo el remedio? ¿Se puede? Bueno, yo pregunté lo mismo. Ah, eso. Yo pregunté lo mismo. ¿Se puede seguir viniendo y sentándose en la mesa a comer sabiendo que hay jubilados? Bueno, se habló mucho y está muy bien de que hay muchos chicos, porque son el futuro, que se van a acostar, son más de un millón, dijo UNICEF, que se van a acostar sin cenar. Está muy bien que denunciemos eso porque es una barbaridad, son el futuro, son los pibes, tienen que alimentar. Pero uno pasa a uno, yo también, que laburó toda la vida. Y hay menos de 300 mil pesos. Ahora, Beliboni, con respecto a lo que usted nos está contando, y bueno, que todos sabemos la realidad que nos asola todos los días, ¿qué pasa? ¿Por qué cree usted que algunas centrales, por ejemplo la CGT y otros movimientos gremiales, cuál es, digamos, la motivación por la cual ellos no salen a repudiar masivamente o no salen a acompañar a los sectores más débiles de la sociedad? Mire, primero le voy a dar una explicación, casi le diría personal, que no quiero comprometer a nadie con mi opinión, porque lo pienso, casi le diría filosóficamente, porque no viven esa realidad. Es decir, los dirigentes sindicales no viven como los trabajadores de su gremio. Es un problema eso. Es decir, un dirigente, por ejemplo, como Cavalieri de Comercio, no vive como un empleado de comercio. Son millonarios. Es una primera condición para un dirigente. Tiene que vivir como sus compañeros, como sus compañeros trabajadores. No puede vivir por encima, tener una vida... Todos tienen esposas exitosas, los dirigentes sindicales. Todos tienen gente que les hace llegar dinero, no sabemos de qué manera, porque con un sueldo de empleado de comercio, creo que hoy está en 800, 900 mil pesos un empleado de comercio. ¿Cómo tienen más mansiones que tienen? Es una primera cuestión. Es una barbaridad que un dirigente sindical viva como un millonario. Entonces, no sienten estos problemas. No sienten los problemas que tienen seguramente ustedes, que tengo yo. No, no se hacen problemas por la jubilación, por el monto de la jubilación mínima. Yo creo que me voy a terminar jubilando con la mínima, porque los aportes míos no son muy altos. Encima, aportes que no aparecen. A mí me asombró, le pregunté a la abogada que me asesora en este, ¿cómo puede ser que no aparezcan aportes que yo hice siendo jubilado ferroviario? Es el Estado. El Estado no aporta a los trabajadores ferroviarios. Yo voy a un ferroviario, en el taller de escalada. ¿Cómo no están mis aportes? En la sábana de Ancís no aparecen los aportes del ferrocarril. Bueno, eso ha pasado con miles y millones de trabajadores en la época de las jubilaciones privadas, en la FJP. Sí, morparon los aportes. Ahora, yo estaba en el ferrocarril. El ferrocarril es del Estado. Era del Estado en ese momento. Todavía no fianció las privaciones. Precisamente a mí me echaron del ferrocarril por luchar contra las privatizaciones. Pero, es un caso particular, no personal. Pero yo lo traslado porque digo, una cuca de trabajador tiene esos problemas. Estos dirigentes sindicales no tienen estos problemas. Y además, hacen acuerdos con todos los gobiernos. Es tal cual, sí. Con el gobierno de Millet, con el gobierno de Fernández. Uno podría decir, bueno, con el gobierno de Fernández porque son más partidarios de ese gobierno. Pero no, lo hacen con todo. Con el DML también están negociando. Ahora, Beliboni, ¿cuántas agrupaciones participarían del acompañamiento a los jubilados del día miércoles? Mire, muchísimas por lo que estamos viendo. Primero porque el movimiento de jubilados está creciendo. Todos recordamos lo que tenemos más de 50, 60, a Norma Pla. Y está resurgiendo desde su propio histórico. Peleando en la calle, organizando. Hubo un plenario de más de 300 trabajadores jubilados de más de 35 organizaciones hace poquito. Están resurgiendo, están empezando. Pero nos están dando un ejemplo. Nos están dando un ejemplo, como siempre. Los ejemplos vienen de arriba. Vienen de los padres, de los maestros, de los que nos guían en la vida. Y los jubilados nos están dando un ejemplo. Hay que pelear, aunque le pongan a la infantería, aunque le tiren gases. Mire usted una persona de 80 años que recibe gases, como yo, y un señor mayor. Nos está dando un ejemplo en un sentido. Nos está dando una clase. Porque por un lado nos muestra la voluntad de seguir luchando a los 80 años, cuando en realidad tendría que estar sentado y disfrutando de su nieto. Y también nos muestra la voluntad del otro lado. La voluntad de reprimir, aunque sea un jubilado. Que lo único que quieren es que les paguen un aumento. Lo único que quieren es pagar. Que le paguen lo que corresponde. Un amigo me decía, pero ahora protestan. No, siempre protestan. Lo que pasa es que no nos escuchaban. Porque a mí me criticaban, y es verdad. Dicen, bueno, ustedes no protestaron cuando estaba Cristina. Por supuesto que también protestaron. Porque Cristina vetó el 82% móvil. Se votó en la Argentina que la jubilación mínima era el 82% móvil. ¿Qué es lo que corresponde? Porque los que aportamos, aportamos por eso. Y la jubilación no es una dádiva que da el Estado. Segundo, es salario diferido. Es decir, hay un aporte que se hace del trabajador y de la empresa, del patrón, que tiene uno, que entre paréntesis le digo que fueron reducidos los aportes patronales. Nadie los volvió a instalar. Menem los redujo. Y nadie los volvió a reinstalar para permitir hacer una acumulación que corresponde, porque es un salario diferido la jubilación. Es decir, es el salario que no le están pagando en el día de hoy, y entonces ese aporte el patrón lo debería hacer. Algunos se evaden, hasta el Estado lo evade, como le acabo de demostrar con el ferrocarril. Pero es un aporte que hace el patrón como parte del salario, pero es salario diferido. Bueno, esta barbaridad ocurre en la Argentina. Entonces después escuchamos a los pavos, a los no sé de qué forma calificarlos, que están en los medios a veces, en los grandes medios. Digamos pavos. Digamos pavos. Digamos pavos, para no decir otra cosa. Claro, exactamente. Hubo tipos que dicen, no, los jubilados, la gente le regalan la jubilación. ¿De qué está hablando? La gente aportó. Y los que no aportaron, que trabajaron en negro, fue porque las empresas los toman en negro. Nadie quiere trabajar en negro. Yo me trabajé en blanco, con mi jubilación, con mi obra social, pero bueno, le dan el trabajo en la gente. Yo tuve todo un periodo en que trabajé en negro, porque no había forma de conseguir otro trabajo. Y no por eso quería. Mire, yo fui formado en la conciencia de un sindicato como el de Luz y Fuerza en los años 70, en la que la sindicalización era extraordinaria, porque significaba tener acceso a la vivienda. Yo vivo hoy todavía en el barrio construido por el sindicato de Luz y Fuerza. Uno tenía acceso a la vivienda, al deporte, a la recreación. Íbamos a las piletas de los sindicatos. Se destruyó todo eso. Los sindicalistas de hoy deberían dar cuenta histórica del desastre que hicieron con la vida de los trabajadores. Nosotros vivíamos prácticamente en el sindicato, porque o hacíamos actividades sociales, o hacíamos actividades deportivas, íbamos de vacaciones a los hoteles del sindicato. Hoy todo eso está destruido o es prohibitivo para los trabajadores. Beli, ahora, para cuando sea la marcha, ¿van a convocar a más sectores para que se sumen? ¿Invitaron también a los universitarios? A ver si es que por ahí también, ya que ustedes también acompañaron a ellos. Los jubilados están convocando a todo el mundo y tienen razón cuando dicen, cuando los docentes universitarios, la comunidad educativa, dijo que había que salir porque estábamos todos en contra de destruir la educación, salimos todos. Ahora también hay que salir. Tal cual. Los docentes, los estudiantes, los pibes, todos tenemos que apoyar a los jubilados, porque es una locura que le veten un aumento de 17.000 pesos a los que tienen la mínima. La mínima son creo que 280. Yo no sé, tendrías que averiguar porque voy a tener que vivir de eso ahora. Aunque voy a tener que seguir trabajando, obviamente. No, es menos. Es menos, Belivoni. Bueno, Belivoni, felicidades por la obtención de la jubilación. Nunca viene nada. Muchas gracias por eso. No sé lo que voy a terminar cobrando. No me perdí de decirlo. Pero bueno, por lo menos llegamos a una etapa en la que uno se ha podido jubilar. Vamos a ver qué pasa. Para adelante. Pero no nos jubilamos de la peli. Bueno, le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, a seguir luchando. Muchas gracias, Belivoni.